¡Hola Blutubers! ¡Vamos a grabar nuestro juego! ¿Qué? A la zona no importa, ahorita nos lo tenemos otra vez. ¡Ya estamos adentro! Ok, vamos a comenzar el juego. ¡Va! Aquí vamos acá. Les voy a enseñar cómo conseguir los Sonics. Nada más nos vamos acá. Y aquí ves un Sonic. Nada más está un poquito complicado. Pero ahora eso puede. ¡Yo quiero! Sí, aquí. Y ya te lo dan eso, pero ya lo tengo yo. Aquí hay otro. 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 Y hay uno que no han visto este. Y les voy a enseñar cómo conseguir. ¡Ay! Ahí está ahí. A ver, ahorita nos subimos. Bueno, vamos a teleportar. ¡Mamá! ¡Hay que deshacer! ¿Dónde tenemos? ¿Qué? Y bueno, aquí hay otro Sonic. Este ya lo tengo. Aquí también hay otro Sonic. Este ya también ya lo tengo. Ok, nos vamos a este Sonic. Y también aquí hay un... Sonic. Este que ya lo tenía o no? Sí, 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 ya lo tenía también. Sí, sí, ya lo tenía también. Entonces ahora nos vamos a ver acá. Y aquí hay un Sonic. Aquí ya también lo tenemos. Hay un Sonic que es complicado, pero así es lo agarré ya también. Aquí hay un Sonic. Aquí está lo más. Y... Y aquí... Y aquí... Uy, aquí está un poquito complicado, es una gran piscadísima. Oye, hay un sonido, pero me voy a tardar en agarrarlo. Pero no, vengan, aquí hay otro sonido que me enseñó mi hermana. Son buenos, miren cuántos sonidos tengo todavía. Este se llama Kissimissi y lo conseguimos aquí. Aquí hay otro y aquí hay otro. Aquí tenemos como echado, pero es una especie mala. Aquí tenemos, a ver si le gusta, aquí tengo uno de los padres. Este lo tengo también. Este es Piggy. ¿Qué? Mano. ¿Rajo? Mano, ¿está? Uno de Spiceys and Freddy. Lo estoy rodeando, soy rapidísimo. Yo también. Vamos a ver, vamos a ver. Este es uno de diamantes. Diamantito. 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 Este es. Este es un transparente de un universo. ¿Dónde está? ¡Ay, hermano! ¡No! Tiene barba y todo. Uy, esto está parado porque tiene algo que puede volar. ¡Leluyi! Me caí. Me dejó mejor. Me dejó como unos segundos. ¡Ay, ya! Me dejó de resumen aquí. Bueno. Es que hay uno. ¿Está? Me dejó de estrellas. Me dejó mejor. Porque si no, es porque no se van a ver casi todos los ojos. ¡Fúrate! No, no se sube. ¡Ay! Bueno, aquí estamos. Y... Aquí estamos con los dedos. ¡Cabezas! Este es como uno de Venom. ¡Es una araña! ¡Una araña! ¡Te voy a picar! ¡No! ¡Cole! ¡Mano, otai! A ver, te vamos con otro más, para mí. ¡Otai! Ahorita voy por ti. Este es un títere. Este es un títere. Este es un títere. Un titirí. Un toterón. Y es un helicóptero. ¡Helicóptero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eres un perroazo! ¡Miren los lentes de cat! ¡Eso es mío! ¡No, otro más! ¡Mam! 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 ¡Eso es una transparente! ¡Mam! ¿Ustedes ven? Aquí estoy, aquí estoy olándole. ¿Son invisibles? Eso no había bling. Eso es lo mismo, mira. Es como una especie de Batman. Oh, mira, no se veía mucho. Ya salí allí. ¡Oye! ¡Vamos, Manu! Yo también. Ya, ya pegué un minuto. Ya pegué un minuto. Oh, diablo rojo. No sé qué es. ¡Ay, qué diablo por la colina! Miren, es parecido con el otro, pero no. Porque el otro era una araña y ese es Venom. ¡Mana! ¡Ve! Este es un angelito. ¡Huelan los angelitos! Este es todo uno rayado. ¡Mamota! Miren, este es el rayado, rayadín. Es un Sonic a manga. ¡Mamota! 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 Este es el Sonic. ¡Para las dos! Miren, este es el Sonic. ¡Superman! ¡Manu! ¿Es Sonic? Sí, ahorita. ¿Qué? ¿Cojo el mío de Sonic? ¡Papá! ¡Cojo mi Sonic! ¡Este es un Sonic jugador! ¡Cojo Sonic! ¡Sonic! ¡Mira! ¡Miren esto! ¡Es qué lugar! ¡Esto es una patineta! ¡No! Es dos, estos, 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 estos. El favorito, que es mío es, éste, miren… Es de dos cabezas, porque está padre, miren, son… Ahora ya nos transformamos Vamos a teleport Otra vez Y ahorita regresemos Vamos a sacar Acá Acá subimos Nos comentemos a mi Sony Oye, no le comenté yo Oye, no sé qué es ¡Mando! Ah, lo voy a enseñar a mi Sony Pero esta aquí está un poquito complicado Pero eso sí está fácil de conseguirlo Ok, aquí está fácil Está fácil Y aquí hay otro Sony Otra mano Y aquí también Aquí encontramos otro Sony Aquí encontramos otro Sony Oye, el mono Ok, hola, ¿sabes? Ok, nos vamos a sacar ¿Qué? No tenemos nada ¿Para eso? Nos vamos a ir acá ¡Mando! Ok, bonito Bueno, nos vamos a ir acá ¡Era, la tienes aquí! Ya la tengo Ok, nos vamos a sacar Vamos a ir acá Nos vamos a ir acá Más abajo Aquí hay otro Sonic Aquí hay otro ¡Ay! Ahí está Ahí está Aquí va a haber un Sony ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Sí, papá! ¡Papá! Aquí hay otro Sonic 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 Este es un cuerpo Es Piggy Aquí hay otro Sonic Aquí hay otro Sonic Yo también Aquí hay otro Sonic Aquí hay otro Sonic Aquí hay otro Sonic Aquí hay otro Sonic Lo conseguí Lo agarre bien rápido Mira Es que hay aquí parado ¿Dónde está Sonic Fantasma? Ah, me caí Bueno Venga, vamos ¿Acá? Ahí Es que sí, acá No me acuerdo casi de los Sonic Déjame click Que me... Que me estoy desacordando Adivinen cuál es ¿Este? Este... 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 Este fue nuestro primer video en Play de Roblox Saluditos Suscribanse al canal Y ativen la campanita Y... 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 Este... 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 就是... Están losolos